Bueno chicos, estas son las runas utilizadas para Fiddlesticks Support, Valor, Reverber de Acción, Revestimiento de Huesos, Crisadida, Inquebrantable, y que como secundarias, Inspiración, Destello, Hex y Entrega de Galletas. Evidentemente, pues Flash y Prender. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Fiddlesticks Support, que está parado, sí, se ha quedado ahí para ello, para la pasiva. Ya sabéis chicos, que os dejo las runas de la descripción en el link, como siempre, y sigáis jugando con Kurakarian Bot. Vas a reventar aquí. Vamos a bailar, vamos a bailar, a ver dónde nos quedamos quietos. Vamos hasta el otro lado. Creo que se quede quieto, pero hacia adelante, hostia, espera, creo que... ahora. Ah, sí. Va a tener una gracia la bruta skin. Bueno chicos, ya sabéis, nos maximizamos la E, de ahí la Q. He cuidado con ir por ahí, que es un otillus, como te pierdo con la Q. No, no creo a usted. Y en la pasiva, vale. Menos mal. Bueno chicos, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que es la pasiva de Fidd, ¿vale? Os quedáis quietos en... Uff. Os quedáis quietos, y a los 3 segundos creo que es, se te queda... se te queda... un personaje inmovilizado. Y entonces consigue más velocidad de movimiento. Eso te queda sin hierba, ¿vale? Mira. Os quedáis quietos. ¿Ves? Ahora se ha quedado... sin moverse. ¿Ahora? Espérate. Vale, joder. Es que no un guard y le domino, si querés. Es que así conseguí velocidad de movimiento. Con la pasiva. Eh, se va a lanzar, eh. Ten cuidado. Ahí está. ¿Tienes que está muy atento eso cuando el enemigo sube al nivel 2? Me sube la W. A ver si tiro la E, que se pone robotales también, eh. Encima de silencio. Ping, ping, ping. Que me hace una gracia la skin. El sonidito que hace con la E. La hostia, eh. Te hay que guardear aquí. No me fío del jungler. Encima es un Jax. Joder, qué asco. Putos Jax, tío. Otro Jax. Voy, eh. Tiro la E justo cuando se acerquen. Vale. Aprovecha, aprovecha. Va, va. Vale, vale. Bien, ahora hasta atrás. Vale. Oh, qué buena. Buenísima la otra. Ping, 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 ping. Lo bueno de feed es eso, que... La Q encima se mete su miedo. Vale, dale. Aprovecha. Ahora le quito el miedo. Oh. Vámonos, loco. Eso sí, ahora sí, bien. Fuera de coñas. Ahora ya. Hola. Vamos. Vamos. Vale, me quedo, pero como vengo Jax. Me quedo por la Q. No, si te puedes ir por aquí. Ahora lo que tendré que haber hecho Twitch es irse. Pero no lo ha hecho. Así que... Vale, Jax, top. Hostia. Te había dicho que te podías ir porque yo ya tenía... Para la Q. Hostia, hostia. Jax, es otra cosa, eh. Me hace ilusión. Jax, 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 jax. Muchísimas gracias. Oh, wait. Se agradece mucho, tío. Ahora he tañado en... En... En el sorteo. Ya son 5 de 5, así que haré el sorteo después de terminar el vídeo. Y deciros... Que, que, que... Si me hubiera llegado el dinero para comprarme las botas de movilidad, incluso antes que mejorarse con mi... Joder, no sé ni hablar. Con mi escarcha se llama, ¿no? Antes de mejoraros a esto, es incluso mejor pillarse las botas de movilidad, ¿vale? Evidentemente, si no te llega, pues... Te pillas colmillo y de ahí las botitas estas. Las de velocidad. La nivel 1. Es que no me acordaba. Era colmillo de escarcha. Que justo mientras... Lo iba a decir y estaba pensando. Creo que no era así, espera. Va a tirar la... Así. Hay que tener cuidadito con el... Con el fin. Lo bueno de fin... Es que si te van quitando vida, lo haces un niño en esto... Y ya. Sin quedarte lo claro. Va, espera, espera. Estoy rompiendo el guardia. A ver si se te metan ahora ahí a full. Un saludo... A Danquit. A Danquit. A Danquit. A Danquit, que diga. No se me maximiza mola, ¿eh? Vale, fallo. No, joder. Es que tienen guardia aquí. Los cabrones. Toma, básica. Ostias, ostias. Que vienen, vienen. No. Mierda. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien el carro. Viene ya extra tan. Sí. Por eso se ha metido tan a full. No puedo hacer nada ahí. Casi mató a Jax. Y... Oh, qué buena. Vámonos. Yo creo que sigo con dos cojones ahora. A ver si salta Jax. Y el nice te lo haces. Muchísimas gracias, loco. Un abrazo gigante. Ostias. Dios. ¿Ves? Por mirar que se había suscrito. No he podido ver... Que rengas y van a meter. No me da ni puto cuánto. Que cuesta así. Ha sido culpa tuya. ¿Ves? Esto es el Hex. Vale, lo he tirado mal. Esperad. O, hacía... Mazo. Que no utilizaba el Hextello este. Pero mazo... Era Hextello. Sí, Hextello. Me cuesta mazo decirlo a veces. Decirlo rápido. Hextello. Ahora sí, pero... Hextello. Sal de Hextello. No es de Hextello. Es complicado, es complicado. Muchas gracias, Bankito. Por las ofreciones en Twitch Prime. Muchas gracias. Ahora te he dañado en... En el sorteo de Cufre Misterioso. Ahora la culpa es de nosotros. Tal puto guard. Se basa la cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Que si no se habría salido... No, pero aún así... No sé si os había dado cuenta. Cuando estaba aquí Kaisa... Y estaba Jax aquí metido. Tenía el guard. Así que la E podría haberle rebotado. Y no sé por qué coño se ha ido al Dominion. Qué puta. Llega a ir a Jax... Y habría salido muchísimo mejor. Pero bueno, yo creo que nos está saliendo bastante bien. Les estoy jodiendo bastante. Mierda, Kriki va a rebotar. Bueno, mazo. Escuchar muy bien el ruido que hace al tirar la E, ¿vale? Le voy a tirar los Dominion ahora. Vale, ahí ya guardé la cancha. Mete una gracia. Esta Heam es la hostia, chicos. Yo tengo ulti, ¿eh? Espera. Yo no. A ver si se queda quieto. Vale, ahora... Vale, ajustar. Has pulsado ahí. Vas a aprovechar la pasiva. Acá se quieto por parar habilidades durante 1,5 segundos. Consigue pavor. Las habilidades de inmovilización reinician este contador. Es que me voy a correr luego más. 26% de velocidad de movimiento, ¿veis? ¿Cómo corren? Cabrón. Vamos a hacerlo atrás. Tengo en Hex, pero es que no tengo la ulti, tío. Farmea y lo consigo. Espera. Ese y ya. Vale, tengo... ¡Vamos! Nada, tenía... Nada, ten cuidado. ¡Ay, que has tirado la...! Joder, no creí que es para que has tirado. ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vale! Ahí está. Word. ¿Ves? Tengo cálculo. Buah, chaval. Puto champ, tío. Hay que guardar esto. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Nautilus no tenía la ulti, ¿eh? Ahora la consigo, así que tengo mucho cuidado. Dale, aprovecho. Vale. ¡Hostias! ¿Te has comido un torretazo? Sí, me he comido un torretazo por el veneno. Ah, ha sido por eso. No has estado... Ya decía yo, Diego, como cuño te ha matado, entonces, ves. A él la has cagao, ¿eh? Un reporte. Sí, ahí un poquito. Pero lo he pensado luego y he dicho, hostia, pero es el veneno. Es así el culpato, ¿eh? Que conste. Además, me voy a pillar... Uf. Me voy a pillar esto mejor. Espera. Joder. Eso. ¿Por qué me pillo eso? Eso se suele pillar cuando va a su port al terminar la fase de líneas. O sea, al romper la torre, que digas. Pero como Fide es mucho de aparecer desde la hierba con la ulti o con el X-Teya, y joderles a todos a la bestia, pues... Vale, buenísimo. Vale, buenas, chicos. Good job, guys. Ya alcancé a llegar a oro 5 en la... O sea, pues, enhorabuena, Sebas. No salió Iván. Y suerte con el estudio. No salió Iván. La brecha. Opa, este que no, pero el de mosquitao, ¿eh? Hostia, tú. Joder. Tengo la ulti, ¿eh? También. Tengo la ulti, ¿eh? Uff, es que no sé si entrar. Nah, voy a seguir jodiendo con las es. Que reboten. Tink, 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 tink. Es que no paran, tío. Tengo guardia aquí, porfa. Es lo que iba. Pero no tiene porra. Me encanta el WB. Me encanta el WB. Dura maza, ¿eh? O sea, 5 segundos así, chupando. Venga, va, vamos. Ven, ven, ven. Tengo flash. Hija de puta. Ya ha tardado más, tío. Tengo rengar, ¿eh? Ha tardado que flipas en entrar. ¿Ves? Viene Jax, ¿eh? Está Jax viniendo. Dime que muere. No muere. Ha sido rengar, ¿no? El que la ha cagado. Es que le ha tardado un huevo. Se ha puesto sin golpear durante un rato, creo. Y el Nautilus se lo divide con esa vida. Ya, es que es la puta. El escudo. El escudo la ha salvado. Sí, no. Vamos. Vamos a pillarnos esto primero, el cronómetro. Por eso se pilla eso. Se pilla más que nada porque al usar la ulti de feed, tiras cronómetro y sigue la ulti de feed puesta. Así que se hace invulnerable y encima sigue la ulti, ¿eh? Es la hostia. Eso sí, la puta es que no te puedes ir moviendo, eso sí. Eso sí, mientras te acuerdes de que lo tienes. Sí, porque yo se me olvida siempre que tengo el cronómetro. No, pero con feed yo creo que no se me olvida el feed yo creo. A ver, con feed no creo. Pero es que puff. ¡Hostia, están los dos! ¡Coño! ¡No, no, no, no! ¡Morre! ¡Uy, te apretas el culo, tú! Hostia, es que he visto la sola a la otra y digo, vale, que le doy de hostias así de gratis. Después de la E nos maximizamos la Q, ¿vale? Yo la tengo ulti, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Atento, ¿eh? Tengo la Q. Pero no, ahora hay que tener cuidado ahí ya, ahora. Voy a guardear y... Es que como corre, ¿eh? Encima nos hemos hecho un Drake de... De estos, de... De viento. De nube. Va. Vale, vamos a... Nah, no nos ha... No ha salido todo bien, pero bueno. Hostia. Voy a poder recuperarme con Minion. Espera. ¡Vamos, eh! Perfecto. Worth. Good job, loco. Good job. El support está en... Tras de desgracos. Me he cagado, ¿eh? Es verdad. Vamos igual, ¿eh? Tres. Yo te habría hecho pasar esto, ¿eh? Yaxe está en top, tú. Vas a cruzar. Que es un guarda. Ven, ven, ven. Te he ido a cruzar. Me encanta, tío. Hostia, hostia, hostia. ¿Esta qué hace? Hostia. C***. Joder, la alarma, coño. Bien, la la quito. Claro. ¿Qué gracia? Y yo diciendo... ¿Por qué no estaría jugando el móvil? Encima es que tengo una pulserita también. Por el tema de epilepsia y eso. Y me ha ponido nervios, tío. Vale, en 10 segundos voy a recuperar yo. Vamos. ¿Listo? Vale, ya tengo la E al máximo. Bien, bien. Vamos a usar el Hextello aquí. Vale, en la... Ah, puse a la otra. Puto. Y si no se lo hacía, no te lo guardo aquí. Vale, buenísima. Ahora está silenciada. Ahí está. Vale, chicos. Lo que se suele hacer con fides o bien pones el silencio, te adelantas y justo cuando se le vaya a ir el silencio le pones la Q o al revés. Pones el miedo y justo cuando se le vaya a ir... Ay, coño, nada, ni chale. Dale, vamos, eh. Bueno, bueno. Te doy la bot. Pero vale. No he llegado. No, no, ya no. ¿Cómo corre, puto Nautilus, macho? Vamos. Está su blue, eh, Kras. No está ni su blue. Bueno. A menos me llevo. ¿Qué me hace ahí lo que no? No sé qué hace ahí aquí, tío. Topa la puerta, por favor. El de robar el looping. Está ya pulsando la E. Es la hostia, eh, para pulsarla, eh. Pero no viejo la pegue, tío. Lo que vamos a hacer es que guardamos con el ulti. Yo también tengo ulti y tengo además cronómetro. Aunque se me olvidará usarlo seguro. pero no tiene lugar. Y tengo flash además, voy a hacer ulti-flash. Si, voy a poner mi hombre por aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Se van hacia mi o qué? Tiene que venir por cojones, tío. La cabeza. Voy, eh. Vamos. Lo siento. Si no, no muere. Pero, ¿no habías tirado la ulti antes? No. Pero cabrón. Como solo es una persona, te hago un poco, es verdad. Cabrón, que casi se nos japa porque he tirado el flash. Igualmente si venía el este. Es mala persona, tío. Vale, Lissandra es ese mid, eh. Que puse a full. Vale. No, no, te acerques, cabrón. Pero a mí también. Ah, joder. Es que es la hostia, tío. Es la puta hostia. Hostia, tú, 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 el otro. Cuidado. Tengo una cota. Y el renal la ha cagado. Ha acabado de morir. No, 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 no. Me lo quedo, me lo quedo. Corre. Vale, déjamelo, si puedes. Tú dale ahí. Vale, vale, vale. Cuidado que tenemos la pasión, eh. He quitado tres años, tío. Ya. Vale. Vale, gracias. Bien, bien, bien. La cosa va bien, la cosa va bien, eh. Venga, yo este lo veo factible, eh. Que ya me hago una cosa con el de likes. Dime. Vale, viendo el equipo que tienen, el more no sirve porque tampoco ninguno se cura. Bueno, hostia, Panasu sí. Pues me voy a pillar el more, yo creo. Es que con eso le juego las curas, que flipas. Además ya está muy roto con feed pero por eso, por la E. Se pone a rebotar y pa. Ya terminas haciendo el efecto. Tira la E, das a todos y ya tienen heridas graves. El tema de esto que es la E. Daño mágico, infligida al campeón y les aplica heridas graves durante tres segundos. Que eso lo que hace es que sus curas se reduzcan bastante. Ya se está rotísimo. Y bueno, el Kaiser también se cura bastante. Así que vale. No, 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 no. Atentos. Va, tienen muerte aquí, por favor. Aquí no tienen. Vale, eso lo hacemos. Tengo ulti. Yo también tengo ulti. Ahora sí. Yo creo que otra vez no se la podemos hacer yo creo, eh. Bueno, esa Kaisa, esa otra. Vamos a mostrar ya. Que zorra. Voy a guardar aquí Ahí está ¿Veis? No me trajo que dais No hacía falta Pero creí que sí Y ahora mi E rebota Así le puedo hacerlo el miedo Vale, buenísimo Me puedes hacer los dos Déjame el gordo Para curarme un poco O no Gracias Oh no Joder Déjame este mine al menos Para curarme un poco Joder, la otra tiras al corazón y todo Dios Sería maníaco Nada Vámonos No, no, sigue, sigue Pues ya está Jex Ya está aquí, ya está Ya, pero la puedo joder con lo mío Vale, ahora sí, vamos Nada, pero vámonos Tengo que guardar, barán Sí o sí Ya me fío Creo que se me ha jodido el número 3 De tecla Ahora Estaba mal puesta Estaba como un poco Hacia el lado Hostias, tú, tú, tú No se, no se, no ha caído el nivel Creo que no tienen Warf Ahora sí, la warf Lo acaba de poner Yo ahí lo he quitado Ahí había un guard antes Un par de guardeado Estás solo Te hijo de puta No me lo dejaron Espera, ahora lo rompo Te voy rompiendo Te voy rompiendo Métid Métid Puedo ponerlo Casi se pican Ya que si te veas A mí te tendría curable Ah, qué putada, tío Pero bueno Ha salido bien Al final salió bien Yo tenía la ulti Pero es que ya sabéis Que como te han un rato En canalizar Y Nautilus me la puede joder Lissandra también Bueno, pues paso Digo, voy hasta canalizando Me van a joder Prefiero dar incluso básicos O moverme Para que falle Lissandra a las Qs Y esa mierda Y así lo he vuelto Así que mira 3-1-2-te voy Hostia Esto es palizote Oh A la mierda Te la hizo Pero no ha sido muy worth Para Jax yo creo Va a morir O no No ha sido yo ¿No ha muerto? Pues sí No ha salido worth Con encima rengales tanto Le ha salido worth Pero ahí sigue el poño No sé por qué se me queda ahí Pero no Ah, yo estoy yendo Tengo ulti Se la puedo hacer a todos Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Sí, en verdad sí Espera Espera Aún no me ha visto No, ahora ya sí Ahora sí Que puta Joder Joder ¿En serio? Cago en la puta Ya A la mierda Joder Tío Cómo corre tanto el puto Jax Tío Qué asco macho Por el este de la trila Sí En el bacteriófago En el neufraza o algo así Bacteriófago se llama Es Qué putada ¿Ves? Los ataques básicos Soltan la mitad de velocidad De movimiento durante dos segundos Su puta madre Macho Pues joder Te ha puesto a correr el cabrón Le llega a dar el miedo Y me lo hago Lo que iba a hacer era Ulti y Flash Y meterme en torre Pero creí que Me daría tiempo a matar El Jax Sin tener cruzando el diablo Y luego pues me ha salido Fatal todo Pero bueno Hay rojas que se cometen Chilums Y Rengar no te tires Porque no vas a recontrar Vale Ahora está lo que Vale No Eso Tiene que defender todo Y no puedo ser yo Porque yo para defenderlo Me hace Flash No es un Me meto una QE Y ya estoy muerto Que bien defienden las cosas Vale Barra Rengar Me reclacen Me tiro Pero Joder Creí que se metía a esta Me ha dejado A Lone No se ha tirado Se llega a tirar Ari Y Klemek Mira si es que A esta le quito un huevo Y ya que está casi muerto Puta Creí que se iba a meter Joder Llegas a venirte tú Y nos hacemos una triple Ahí lo dejo Que putadote Nada tío Si te reporte Ya está tú tranquilo ¿Ya está reportado? Bueno vale Yo te voy Es que mira el Nasus Chaval Está muerto A tomar por culo Te cago Es Nasus Tío Es Nasus Así funciona Y el Nasus Si me cago en la puta No me han dejado Darle con la puja Si lo hace Le llevará Al menos ¿En serio? Joder Me cago en la puta Joder Coño Pero es que nadie viene a mirar a defender Y se estaba haciendo el blue En serio Se estaban haciendo Rengar la jungla Y la otra el blue En vez de defender la torre O sea Te han dejado solo ID solo No yo paso Pero joder Tengo en la puta O sea Manda cojones Están haciéndose el dragón Ves Pero Ya más Llegan a venir a mid Y matamos a Lissandra Y a Drax A Nautilus No sé Matamos ahí a dos Si tenés cronómetro Y esta vez si lo usas Que consta Oye Si le acaban de cometer Ahí O sea Es que si lo sé No me meto O sea Que no van a venir Es que de repente He usado cronómetro Y me estaba Estaba sonriendo En plan Os la he hecho Y me he quedado solo Y digo ¿Y esto? Y le veo ahí Haciéndose la jungla De puta madre Y lo pone ahora En serio Pone los group ahora Voy a tragar La group O sea Agrúpate tú Que me deja ahí a mí Todas las lones Putos ruillitos Que hace la E De fit Putas chinas Es que me encantan Vas a terminar Perdiendo la partida Al final Muchísimas gracias Tiene un mosquito En mi habitación Me está jodiendo El macho No mira A mí la moja Patillo Me ha jurado Vale Cuidado Cuidado Me está llenando Lo que tarde Llega Vale En genocilo Lo matamos Hasta allá No llego Pero al menos Vamos a asegurar Voy para allá En serio Es que están todos muy lentos Es que están lentísimos En serio Llegan a venir antes Y me salvaban Y lo matábamos Ahora a ver Y mira Ha salido Ha salido Warp Pero joder Macho Puto Nasus Chaval Qué miedo Dar cabrón A la nera Regar Joder Bendito Zonius No llorarse No llorarse Por el Zonius Y joder Ten cuidado Ten cuidado Porque no te ha dado Si no Esta haría es Algo mal No salió O sea No salió Alejandro Ya sabéis chicos Que os podéis suscribir De manera gratuita Para recibir Para entrar en el sorteo De cofre misterioso Desde Desde tweet Otra Tiene que irán a Twitch Prime Claro Demi eh Quizá bastante Y eso que solo da una Yo voy a rebotar Y lo mato yo Y todo Mira Está aquí Esta 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 Golpa No tiene Cuarto Vienes Va Voy eh Ya la silencio Vamos Dios Es que Mi Q dura Mato eh Todavía está muerta Por mi estampa Nada Joder Como aguanta Esta también La hostia Estoy para allá Vale Matabas a este también O no Te he tirado Un huevo Puto feed Como jode Chaval Se lo tiro un minion Porque como me de Vale Es que es la hostia El feed Tío Es la hostia Este campeón Como es ahora Y a Rengar Con la Q Y el tweet Ni te cuento ¿Sabes? Está demasiado Si Es que Tweets Con la ulti En una teamfight Tío Es de los ADC Más fuerte Si De verdad Puta skin De fit Es que me hace una gracia Los rollitos que hace Aquí es el de la fiesta Puto niño Coño Dejame en paz Hostia Cóprate amigos Y encima Ahora no me lo quiero No Si no Podríamos romper Las torres Ya Guardi Pero es que Este tío Encima Este prende Es que con la E Macho Voy a ir a por esta Más daño Más daño Fíjate que estaría mejor Pidase el El relay Yo creo Ahora mismo Porque parece que van Jacks sobre todo Va por mi Pero nada Es más gracioso Así Quiero más AP Quiero más daño También es que luego Quema La máscara esta El tormento de Oliandry Y mola Que flip Bueno Bien Bien Es Jacks Tío Ya sabes lo que es Hombre Ya que se me está yendo por eso Por un capullo Joder Tío Que tengo 11 de resistencia macho Que tengo más que el Joder Los otros 7 a 4 Yo tengo 18 Yo tengo 11 Joder Menos más que ese de Carri Ya pero lleva 15 kills Cabrón Tampoco va a estar mal Claro Vaya guardeamos esta zona Podemos hacer eso Eh el dragón El dragón Está apel El reto Va a aparecer ahora Irá ya eso por él He guardeado Joder Lo siento Coño Me ha salido el dragón No el dragón no Me ha hecho un daño en el cuello Joder Es que son muy fuertes los míos Mis hasta el muro macho son Terminad mid Podemos entrar en mid Yo tengo la ulti Joder Que cabrón es Se la han pensado Se la han pensando Va a saltar más este cabrón Y otro Lo más Joder Empezar Ahí está Me intento salvar No Nada No iba a morir Así que Nada Nos ha salido esto Fatal Si Esta era la salida fatal Pero fatal Pero por qué te ha pillado Lissandra Es que hija de puta Te pilla Te stunea Y encima luego te echa la ulti Ahí no he podido hacer nada Absolutamente La verdad ¿Qué hago? No la mierda la gary No he intentado tirar a la belly Joder Hasta luego Es que mira tío Lo que se cura Y eso es que tengo el more Y aún así con el more Yo no me con esto Como tú no sé yo More Yo no me con esto Yo también tengo este Es que tío Y lo tenía puesto Y aún así se ha curado Cuando estábamos aquí A la pelea Se ha curado un huevo A lo mejor Ha sido una mierda Debería dar la vez Es que ese En la asusta Debe estar Meganzadísimo Ah vale Que encima va a tirar Ahí Donde Tengo Soy los cojones Otra vez Otra vez la ulti Elisandra tío What? Pero Cada cuanto lo tiene tío Van a ganar eh Si Lo van a ganar El ex El ex El ex Lo haría mínimo What? No Es que no rompa No rompa tío La mierda No me lo Tío Como perdamos Esta mierda Tío Hay que hacer Nasr Está Sí Nasr Nasr Está rotísimo El puto Nasr Tío Putísimo Nasr Y aún así Se ha curado Un huevo Si es que no hace nada Si es que en el more Me ha hecho una mierda Venga ¿Dónde Cuando estás? Ven Es que tenemos que hacerlo Sí o sí Sí o sí Estoy hasta por tirar la ulti Ah la tiro La hago por culo Si todo el daño que se le puede hacer Contra Vale Bien Con esto Vale Bien Está bien Vale Bien Buenas Vamos tíos Pues se van a joder Vale Buenísima Tengo flash Flash Q Inlet Vale Buena Está silenciado Han asustado algún counter De la hostia También Ah Pringao Ah Gilipollas Tengo flash Vale Vale Ya está Gigi Vámonos Loco Nada Gigi Esto no se perdía Hostia Esto está ganadísimo Perfecto What chaval Creí que va a ir muy perdido Tío Puto Nasus Tío Puto Nasus Ahí la han cagao Yendo a Nautilus Solo Y Kaisa tan alejada Ahí la han cago Pero hostias Tío Hemos estado a punto de perder Lo saben Ya Nasus Esa es la hostia Como champ Es perfeit Es que si Yo Cuando el Twitch está detrás Y Si Está puto igual Así que nada chicos Ya sabéis Hostias Si os ha gustado Dale like Si no os ha gustado Dale a dislike Dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Tío Lo he dicho Me hace raro Me has confundido Porque como justo has hablado Me has dicho A mi me sale de una Digo Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Ves Me sale de una Pero como me has parado Me he quedado Lo he hecho un poco diferente Tío Hijo de puta Cabrón